Vine a mi barrio a votar a las autoridades de la asociación coreana, acompáñenme. Las elecciones fueron en el Instituto Coreano Argentino de Bajo Flores. Es una escuela primaria trilingüe, se enseña en español, inglés y coreano. Tiene dos directores, uno argentino y uno coreano. Vienen de Corea especialmente a organizar las elecciones. Acá estoy yo votando en el patio de la escuela. No puedo decirles aquí en Boté es secreto. La escuela también tiene jardín. ¿Les gustaría aprender el idioma?